Dialogaron acerca de las cuestiones que a lo interno de la labor sindical pueden perfeccionar y ellos reviertan trabas en los procesos productivos a los que se vinculan. Deben conocer y dominar cuáles se aplican directamente en su entidad, ya sea en la empresa, en la UAB. Es importante porque dentro de las últimas 15 medidas que se establecen en estas 43 creo que nos debe ocupar mucho la de las utilidades. Increíblemente hasta caña de azúcar hemos deshidratado ya, hemos deshidratado por eso y hemos deshidratado muchas cosas. En el encadenamiento productivo estamos encadenados con farmacia agiótica, estamos encadenados con la empresa de círculos armados para la importación, estamos encadenados con el polo productivo de la copia, estamos encadenados con el marienzo. Quiere decir que todas estas palabras que nos están diciendo ustedes traen desarrollo dentro de la misma. Y desarrollo local porque es el mismo desarrollo, que es el mismo municipio que es lo que está buscando el país, que el propio municipio por dentro se fortalezca y sea grande en su dimensión. A partir de estas reflexiones, además de otras derivadas de anteriores encuentros, transcurrió la conferencia provincial del Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros. En la cita participó la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Marídez Fernández López, también el secretario general del gremio, Néstor Bárbaro Hernández Martín. Unos 72 delegados evaluaron aquí la implementación de las 63 medidas para dinamizar la agricultura. Además, se instaron a la necesidad de capacitación en temas como la cultura política, económica, jurídica y sindical ante las transformaciones que vive el país. En lo referente al funcionamiento de la NIR, explicaron las insuficiencias en cuanto a implementar la Ley 38, tanto en empresas como en unidades productivas. Porque no es un secreto para nadie que en el momento, en el contexto histórico en que estamos viviendo, la inventiva de los trabajadores es fundamental. Y si nosotros no estimulamos, no propiciamos el trabajo de la NIR, pues entonces nuestras empresas se paran, nuestras empresas no van a poder continuar funcionando. Yo pienso que eso debe quedar claro en esta conferencia, debe quedar claro para los directivos que están aquí hoy con nosotros, los que no estén aplicando la Ley 38, los que lo hagan mal, miren, hay que ponerme el peño, porque nuestros analistas tienen que sentirse satisfechos, tienen que sentirse protegidos. En Cienfuegos quedó electo el secretariado del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, en el que se ratificó como subsecretaria general a Nidia Bonilla García. Mientras, se conformó la delegación que asistirá a la segunda conferencia nacional por efectuarse el próximo año en La Habana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.